Hola, les voy a presentar esta exposición de la Utopía Paralela, Ciudades Soñadas de 1980-1993. Un trabajo de recopilación de proyectos urbanos realizados en Cuba en este periodo de tiempo que hemos mencionado. Y es un proyecto concebido por Iván de la Nuez, crítico e historiador del arte, junto con Atelier Morales, del cual hago yo parte, y Teresa Ayuso. El primer capítulo de la exposición se ha concebido con el título de Ciudad Prólogo. Ciudad Prólogo porque son una serie de obras que sirvieron de base a nuestra generación, los arquitectos jóvenes de los principios de los años 80. Y nos inspiramos en una serie de arquitectos que habían hecho proyectos urbanos ante la Revolución, y en los primeros 20 años de la Revolución, que nos parecían los más interesantes, a rescatar y como fuente de inspiración. Entre ellos, por supuesto, los arquitectos que hicieron las escuelas de arte desde La Habana, los arquitectos italianos Vittorio Garatti y Roberto Gotardi, y el arquitecto Ricardo Porro. Estas obras, que son como espacios urbanos, fueron para nosotros emblemáticas, y también unimos a ese grupo de predecesores, al arquitecto Walter Betancourt y Gilberto Seguí, que trabajaron sobre todo en el oriente de La Habana. El segundo capítulo de la exposición lo hemos nombrado Monumentos en Presente, y trata de este período en que La Habana es declarada Patrimonio de la Humanidad, La Habana y su sistema defensivo, en 1980, y toda nuestra generación, pues por primera vez empezamos a preguntarnos qué es patrimonio dentro de las ciudades y en la isla. No estaba claro hasta ese momento, y esto fuerza a todas las instituciones y los arquitectos y urbanistas a comenzar a pensar qué iba a pasar con ese patrimonio, que al momento se había congelado y no se había hecho nada o muy poco en la ciudad. El tercer capítulo, que lo hemos nombrado una habitación mañana, es una visión diferente del trabajo anterior. Sin embargo, son proyectos también realizados por distintos colectivos de los arquitectos jóvenes que formábamos en la década de los 80, donde nos proponemos integrar la participación ciudadana en estos proyectos, ya sea dentro de la zona histórica de la ciudad como en la periferia de la ciudad, donde evidentemente los proyectos que se estaban construyendo en los 20 primeros años de la Revolución Cubana no tuvieron muy en cuenta esa participación, cuando digo participación, una participación intelectual. O sea, efectivamente había una participación como mano de obra, pero no había una participación donde ellos participaban en el proceso de toma de decisiones de sus casas. El cuarto capítulo le llamamos Utopías Intantáneas. Utopías Intantáneas trata de recopilar una serie de acciones, performance, urbanos, en el mismo momento en que se estaban haciendo todos estos proyectos, que son proyectos de repensar la ciudad de una manera diferente a la que se estaba repensando o se estaba actuando en los primeros 20 años. O sea, todos estos proyectos son una forma de decir que hay otra manera de imaginar la ciudad que no es la que se estaba haciendo, de la cual nos parecía que se estaba actuando muy mal en aquel momento. Quinto capítulo, Iván y yo quisimos concentrar una serie de proyectos que se hicieron fuera de La Habana, en aquella época de los 80, de la década de los 80. Y en este caso en las provincias de Oriente, en el extremo o este de la isla, este primer proyecto es un proyecto de una plaza en la ciudad de Guantánamo. Guantánamo se llamó la... Iván la llama la última frontera de la Guerra Fría porque efectivamente allí cerca de Guantánamo, en la bahía, está la única base militar norteamericana que queda y que ha perdurado durante los 60 años de revolución, está ahí todavía. Este es un proyecto de... en homenaje a la madre de uno de los héroes de la guerra de independencia contra España, que es Mariana Grajales, y en vez de lo que normalmente debería estar en la fase de concurso, era un homenaje con una estatua de esta señora, madre de patriota, pues lo que se hizo fue un espacio urbano, lúdico, simbólico, donde era para meditar, para reflexionar, pero en ningún momento se planteó ni se quiso poner una figura clásica como para representar el personaje. Este sexto capítulo tiene como objetivo principal, volvemos a La Habana, y como objetivo principal, el malecón habanero. El malecón habanero es el borde del mar, donde es todo un gran muro que se le llama como el gran sala de estar o el balcón de los habaneros. Todo el mundo sale al fin de la tarde a ver la caída del sora, ponerse en el borde del mar, y es un espacio de interacción social, y donde también en tiempos de carnavales, pues ahí se ha desarrollado el carnaval, históricamente el carnaval de La Habana. En el primer proyecto que les presentamos es precisamente, como es un proyecto sobre, se llama el cinturón de fuego, del arquitecto Rosario Macías, donde precisamente plantea toda una serie de estructuras ambientales para acompañar el carnaval en este borde del malecón, y plantea un proyecto muy interesante que es un congódromo, es una alegoría del zambódromo de Río de Janeiro, donde efectivamente en esos carnavales se baila la conga, y ese es el punto culminante del jurado donde darían los premios a la mejor conga de ese carnaval. El último capítulo, la llamamos La Ciudad Invisible, ya estamos en los años 92, 93, el fin de la exposición, el fin de este periodo, un fin de esta época de sueños, empieza una etapa muy triste, se cierra, se corta todo contacto y relación y financiamiento de la Unión Soviética, desaparece la Unión Soviética y la ciudad está apagada. Y la primera obra que presentamos aquí, una que hicimos, se llama La Ciudad Invisible, es un remake de un capítulo del libro de Ítalo Calvino, donde ponemos en situación a Kulaikán con Marco Polo, pero contándole Marco Polo de La Habana, y contándole cómo La Habana en medios, como si él hubiera visitado La Habana, por orden del camp, Marco Polo le cuenta a La Habana como si hubiera sido una de las ciudades que él visitó durante la Ruta de la Seda. Y al final, la última obra que presentamos, para terminar la exposición, es una nave, una ciudad, nave-ciudad voladora, donde es un poco lo que pasó, que una gran parte de estos 45 expositores decidimos partir a la emigración, otros deciden quedarse, pero en una emigración interna, porque realmente empezó un período muy duro, que se llamó el período especial y con el cual quisimos terminar la exposición. Muchas gracias. 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 Gracias.